Hasta el próximo lunes 2 de mayo estarán abiertas las inscripciones para quienes deseen prestar su servicio militar en la Policía Nacional. Se hace la invitación a aquellos jóvenes mayores de 18 años, menores de 27, solteros y sin hijos, que no hayan definido su situación militar y que lo quieran hacer con la Policía Nacional. El requisito básico no ser bachiller, tener mínimo quinto grado de primaria y máximo décimo y tener el deseo de prestar su servicio militar con la Policía Nacional. Quienes deseen incorporarse a la Policía pueden acercarse a su sede ubicada frente a la electrificadora de Santander. La institución de la Policía Nacional tiene muchos campos de acción en el cual los jóvenes pueden prestar su servicio militar y ir verificando, ir mirando si les gusta. Y esto como una opción de vida para que una vez finalicen su servicio en la Policía Nacional puedan continuar carrera ya sea como patrulleros o como oficiales de la Policía Nacional. Aparte de esto, durante su servicio militar, los jóvenes auxiliares reciben una bonificación mensual de 225 mil pesos. Estos jóvenes no van a estar en grupos operativos, estos jóvenes van a estar en seguridad a instalaciones. Inicialmente, como lo tenemos próximo el día miércoles 4 de mayo, estamos saliendo ya con el grupo para una de las escuelas, que es la Escuela de Vélez. Mayores informes con el Intendente Edwin Romero en el celular 301-237-2055.